Buenas, hoy vamos a preparar una deliciosa receta de guacamole que nos va a servir bien para ponerlo con tacos, para los nachos o bien para que vaya con quesadillas con lo que nosotros queramos y con lo que no más nos guste ya veréis que es una receta muy fácil de hacer y que está buenísima para hacerlo vamos a necesitar dos aguacates, si queréis hacer más cantidad pues lo duplicáis dos aguacates que estén maduros y ahora los pelaremos una cebolla roja, si puede ser, en mi caso no la tenía y he usado una cebolla de figueras que es lila aunque no se nota una cebolla media, un tomate maduro, ya troceado, lo mismo que la cebolla cilantro fresco triturado, el jugo de media lima, lima sobre todo un poco de salsa picante tipo tabasco o así y sal que sea gruesa en primer lugar vamos a cortar nuestro aguacate lo cortaremos por la mitad hasta que lleguemos al hueso y ahora haremos un juego de muñeca y sacaremos una parte de la otra y para vaciarlo le ponemos la cuchara así por la esquina y nos saldrá sin problemas y ahora ya lo podemos poner en un bol y para sacar la semilla solo debemos darle un golpe fuerte con el cuchillo a la semilla y después giramos como si fueran las agujas del reloj y nos ha salido entera y ahora ya podemos vaciar esta otra parte y lo pondremos en el bol y ahora que ya tenemos el aguacate en el bol pues le añadiremos la cebolla el tomate el cilantro fresco si no lo tuvierais podéis sustituirlo si queréis por perejil porque son de la misma familia y el jugo de la lima y lo mezclaremos bien con el tenedor machacando el aguacate no debemos machacarlo mucho bueno esto depende de cada uno si os gusta más triturado o menos pero el guacamole es sin triturar mucho y una vez que ya lo tenemos bien mezclado le vamos a añadir la sal al gusto y las gotitas de salsa a nosotros no nos gusta muy picante así que no le echaremos mucho y lo volveremos a mezclar y aquí tenemos ya nuestro guacamole listo para servir como veis ha sido muy fácil se hacen 5 minutos sobre todo es importante recordar que el aguacate se oxida entonces si no lo vais a comer o no os lo acabáis le debemos de poner lo que es la semilla la debemos poner dentro porque evita que se oxide o bien lo tapamos con un papel film también hay gente que le pone zumo de limón para que no se oxide yo normalmente nosotros en casa usamos la técnica de la semilla y va perfecta y ya veis que en un momento tenemos un guacamole listo para servir delicioso y espectacular espero que os haya gustado la receta si es así dadle a me gusta que se agradece y si queréis pues compartirlo en las redes sociales o bien suscribiros en nuestro canal y así estaréis al día de cualquier novedad que vayamos subiendo nos vemos en la siguiente receta hasta luego ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.